El Flap Ahora alrededor Hacia arriba Bájala Fíjate ¿Qué? Bailemos el Flap Bailemos el F-L-A-P Bailemos el Flap 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 Las manos hacia arriba Ahora bájalas Arriba otra vez Y una vuelta va Hacia arriba Bájalas Fíjate Bailemos el Flap Bailemos el Flap Y una vez la 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 vez ¡Juntos! Porque los juegos están bailando el flap. Bailamos el F-L-A-P Bailamos el flap Bailamos el flap Bailamos el flap Bailamos el flap Gira los pasos arriba Y luego hacia abajo Ahora hacia los lados Y luego hacia abajo Gira los arriba Gira los abajo Fíjate Bailamos el flap Bailamos el flap Bailamos el F-L-A-P Bailamos el flap Gracias por ver este video No olvides suscribirte a la campanita de notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!